Las reacciones ante la golpiza proporcionada por agentes de la seguridad del Estado cubana al activista Antonio Rodiles y el arresto de más de 100 opositores en la isla han tenido un gran eco internacional. A la lista de críticos de los abusos cometidos por el gobierno castrista se suman organizaciones internacionales y aliados del presidente Obama. Gina Barroso con la información. El 15 de junio, la congresista demócrata por la Florida y presidenta del Comité Nacional Demócrata ante una pregunta de TV Martí habló de su posición en cuanto a una apertura con Cuba. Yo estoy en contra de la política del presidente en cuanto a Cuba y he hablado con el presidente al respecto, dijo Schultz. Ante los recientes abusos y arrestos en Cuba personificado con esta foto del activista Antonio Rodiles con el rostro ensangrentado y la cara recién operada, imagen que ha dado la vuelta al mundo, Schultz se pronunció nuevamente al respecto. El presidente Barack Obama debería frenar con Cuba antes de continuar la apertura de relaciones entre los dos países, declaró la congresista al diario The Daily Signal. Hillel Neuer, director ejecutivo de la Organización por los Derechos Humanos de la ONU, dijo a Radio Martí que el gobierno de Cuba tendrá que asumir responsabilidad por sus acciones. Rick Herrero, de Cubanao, organización estadounidense sin fines de lucro, cuya página web indica que informan, conectan e inspiran una nueva conversación, página que critica abiertamente a quienes se oponen a la apertura de relaciones con la isla y apoyan el fin del embargo y la ley de ajuste, condena los abusos de los derechos humanos en Cuba. No tiene excusa, obviamente, especialmente en ningún momento, pero especialmente en este momento que estamos tratando de reanudar relaciones, este tipo de violencia no ayuda. Aunque no dejan de asombrar, las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba tampoco sorprenden. Un poco de mejora en términos de derechos humanos, un poco más información pública, un poco más abertura en términos de seleccionar a los líderes. Si eso no pasa, va a ser muy difícil para los Estados Unidos mantener el ritmo que ha establecido de normalizar relaciones. Por su parte, representantes del gobierno de Obama se han pasado la semana condenando los abusos del gobierno de Castro a la sociedad civil. Yo no sé qué es, pero no es un retroceso, no es el progreso que esperábamos ver a través del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Gina Barroso, Martín Noticias.